Obtiene la isla de movilidad a partir del segundo acuerdo. O sea, si ustedes le dan el segundo acuerdo, es perpetuo. Exactamente, pueden mantener su... Se mantiene como juez hasta que cumpla la edad jubilatoria. La Constitución establece también que cesan en sus funciones al momento de obtener la edad jubilatoria, salvo que sean nuevamente confirmados por un nuevo acuerdo. Eso a nivel judicial. A nivel legislativo, lo que se plantea adelantar en el inicio de las sesiones extraordinarias, en Salta comienzan las sesiones ordinarias el 1 de abril, se plantea que comience en el 1 de marzo, en sintonía con lo que sucede en varias provincias y en Nación. Respecto a los órganos de control, se plantea y se propone que por lo menos tres de los auditores sean de la oposición, con la posibilidad de que la presidencia de la auditoría sea de los auditores propuestos por bloques opositores. Y respecto al régimen municipal, se plantea, además de los concejales que hablamos de los cuatro años, también crear la figura del viceintendente. La elección de los jueces también sería bueno que no estén vinculadas con el gobierno, ¿no? Porque también eso es muy polémico, ¿no? Los jueces inferiores son seleccionados por una terna que hace el Consejo de la Magistratura, eso es una incorporación que se hizo en el año 98. El gobernador propone de la terna que se eleva y los que eligen a los jueces son los senadores. Respecto a los jueces de corte... Eso sería político, ¿no? Sí, bueno, es un sistema de poderes y contrapoderes, digamos. Tiene que ver con justamente la función que cumple cada uno. Uno propone el Ejecutivo, el que designa es el Legislativo, y así funciona el sistema en el mundo, justamente con controles y cada uno de los poderes articulando, en este caso, un proceso mixto, digamos. No es que un poder designan los jueces, sino que intervienen distintos poderes del Estado. ¿Cómo sería la figura del Vice Intendente? ¿Qué va a dirigir el Consejo Deliberante? ¿Qué es un Vice Intendente? Bueno, el Vice Intendente creo que es importante para dar estabilidad a la función del Departamento Ejecutivo Municipal. Hoy tenemos casos, y se han dado en la historia también de nuestra ciudad y los distintos municipios de la provincia, en donde puede existir un Intendente de un color político y un Presidente del Consejo Deliberante de otro color político. Eso genera inestabilidad. Nos parece que se puede elegir por fórmula como Intendente y Vice Intendente, como funciona, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, como tenemos, por ejemplo, el caso de la Ciudad de Buenos Aires, que si bien no es una Intendencia, pero tampoco es una provincia. Hay la figura de un Vice Intendente que permite, justamente, dar mayor estabilidad institucional al trabajo del Poder Ejecutivo y también mayor y mejor articulación con el Poder Legislativo. Ahora, para candidatarse como Constitucional, ¿tiene que participar de algún partido político? Eso también ha generado cierta polémica. Sí, por supuesto. La Constitución Provincial y también a nivel nacional se establece lo mismo. Todas las candidaturas se llevan adelante a través de partidos o de frentes. Nuestro sistema político establece justamente el rol de los partidos políticos para poder proponer o nominar candidatos. No puede una persona de manera individual hacerlo, sí participando, por supuesto, en un partido o en un frente político. El tema de los sueldos de los políticos también es algo que en algún momento podría plantearse, porque es mucho. Recién hablábamos con la diputada Juárez, cuatro meses de vacaciones con un sueldo realmente muy superior a los de los trabajadores comunes. Bueno, respecto a lo que propone la reforma constitucional es adelantar el inicio de decisiones ordinarias, que no comienza en abril, sino que comienza en el mes de marzo. Y respecto a los sueldos de la dirigencia política, nosotros, el Ejecutivo Provincial, el año pasado, no solamente que cuando se conformó la estructura inicial de trabajo del gobernador Sáenz, se redujo un 20% la planta política, sino que durante todo el año se han congelado los sueldos, incluso hubo meses en donde se ha aportado hasta el 50% del sueldo al fondo COVID. Creo que, además de los sueldos, que es importante, también hay que discutir cuestiones que tienen que ver con la eficiencia de los políticos y que los políticos puedan dar y deben dar respuesta a las demandas ciudadanas.